Aruma, de Vargas, Engelber, el mudo Rodríguez y de Guarico, Jesús Barreto. Cuatro coleadores, turno número uno, segunda salida, señor juez de coso, Tulio Bonilla. Ah, es el chino Arroyo, de aquí se le ve la testa. El chino abrió el taril. Salvador Rodríguez, te solicitan debajo del palco los jueces. El taril abierto de par es par. Cuadragésimo tercer campeonato nacional de colegio categoría C, manga de la dinastía Osorio, de Pancho Osorio. Vargas, 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 el campeón nacional Engelber, el mudo Rodríguez. En la pimpinela, todo el senado que se va para el tapón de la manga lo colió. Y el toro se cayó. Apure, 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 apure. Jimmy Donnarumma de San Fernando de Apure. En la Navidad, Jimmy Donnarumma. En la Navidad de San Fernando de Apure. Ahora que se va para la zona del tapón de la manga, se va el toro con Jimmy Donnarumma. Jimmy Donnarumma. Ahora el toro que se vino del tapón para el centro de la manga, se vino el toro. Y Donnarumma lo colió. Y el toro de costado cayó. Solo, Vargas, 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 Vargas. Jesús Arreta. Ahora es el de Lara. Sigue el de Lara. Balmora y Epe. Si lo arrega, el toro se sale. Jálalo para atrás. Jálalo con el peto para atrás. Dos minutos de tiempo. Vamos a agradecerle a la gente del comité organizador que cierre esa puerta cuando el toro está en tiempo. Sigue Balmora y Epe de Lara. Gran rocolita. Del Rancho 5L. Un minuto de tiempo. Distrito Capital en el turno 8. Segunda salida. No se ha cambiado el colador. Sale Jesús Garabán. Y entra Jerónimo Vicuña. En la trinidad de Marientanieta Olivero. Lara con el toro. Balmora y Epe. Gran rocolita del Rancho 5L. Toro que se va para los corrales de la manga. Se fue el toro. Para los corrales de la manga lo colió. Con 30 segundos de tiempo. Vargas con el toro. Vargas. Angelberg. El Mudo Rodríguez. En la pimpinera lo colió. Y el toro se cayó. Apure Jimmy Donnarumma. Donnarumma. Coliadores. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Coliadores amarradores. Llevan el toro para los corrales. El resultado después de la consulta. Turno número 9. Segunda salida. Alto Apure. Anuncia cambio de coliadores y caballos. Sale José Freite. Y entra Roger Lobera. Estudio F. De Jampiero Ocampo. El resultado del turno que acaba de finalizar es el siguiente. Para Balmones. Yepes de Lara. Una coleada nula. Para Jimmy Donnarumma. Diapure. Una coleada efectiva. Para Angelberg. Rodríguez de Varga. Una coleada efectiva. Una coleada nula. 31 C de casa. El toro de la puerta. Prevenidos. De Jampiero Ocampo.